hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar aquí ahora chicas los voy a llevar este a un college trip ahora vamos a ir con ariana a ver su universidad una de las universidades donde quiere ir ya fue a ver dos ahora esta es su tercera universidad que vamos a ir esta universidad le queda un poquito más lejos está como a dos horas de aquí está cerca de una de una playa vamos a ver si le gusta y este ya para el lunes ella toma su decisión chicas ahora es viernesito gracias por estar aquí se los agradezco muchísimo aquí estoy caminando el señor kobe boloni mire este ya ahorita vamos a llevar a los niños a la escuela de ir de la escuela los vamos a ir para allá son dos horas de camino como les dije y pero estamos muy emocionadas muy contenta la arena está muy contenta a ver si se queda allí o si sea no sé si tiene otras tienes otras 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 este alternativas que puede escoger verdad pero ya saben yo me encuentro triste porque este se me va a ir pero mi modo es algo que los hijos algún día se tienen que ir verdad este a mi modo mi modo es la ley de la vida ajá bueno voy a seguir aquí este caminando al señor kobe y después este ya los vemos después ok que va señor eric con su pelota miren eric eric no deja nunca su pelota siempre tiene que llevar su pelota todos los días lleva la pelota a la escuela right eric no no are you lying are you lying are you lying yes you are voy a echar este gasolina porque no tengo nada y este viaje va a estar muy largo oh oh my gosh bye guys love you oh my god bye eric el carvonero ya está sucio chicas why do you have your gloves on bye 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 guys estamos viendo aquí chicas le dieron a Ariana su como un mapa para saber a dónde andamos porque andamos perdidas pero ya vamos entrando estábamos en el lado equivocado bueno estábamos en el lado de atrás de la universidad alguien está llamando ok los dejo ok mis chicas y chicos estamos aquí esta universidad está súper grande no hemos llegado ni sinieramente a la primera a la entrance a la entrada principal pero estamos aquí dando vueltas chicas y lo que se ve es como más este hay mucho espacio muchos árboles miren pero qué bonita vista aquí entonces paramos aquí a estar viendo aquí esta hermosa vista aquí se puede apreciar la vista de la ciudad allá está la playa se va a decidir ir este no sé alguna ella va a tomar su propia decisión en esta universidad está como a dos horas de la casa en esta universidad se va a poder quedar aquí a vivir aquí a estar es la más cómoda es cara es una UC de la universidad de aquí de California son caritas está valiendo como 40 mil dólares al año pero con ayuda financiera y todo lo que le van a dar todos los scholarships y todo eso solo va a venir pagando 4 mil dólares al año y eso es porque se va a quedar aquí a vivir ya con la comida con todo incluido solo son 4 mil dólares es la más barata que le ha salido le salió otra que tiene que pagar 12 mil dólares ella verdad es su bolsillo le ha salido un poquito cómoda y le digo yo pues si son 4 mil dólares pues yo lo puedo pagar pero más de unos 12 mil, 13 mil dólares al año es muchísimo dinero este pero vamos a ver está la universidad ya de San Francisco en esa le va a salir un poquito bueno para vivir allí son 12 mil dólares pero si no vive allí no tiene que pagar nada entonces está entre esta y la universidad de San Francisco no sé qué se va a decidir ella aquí está viendo el mapa para ver para ubicarlos a dónde estamos porque no tenemos idea todavía pero está bonita esta vista miren chicas qué bonito se ve esta vista miren ese puentecito ok chicas aquí andamos ya en la universidad es muy como mucho ya vieron que hay muchos árboles muy hermosos miren a mí me encanta porque está este hay muchos árboles pero ella no sé si le vaya a gustar pero aquí andamos caminando este ya no llegamos a tiempo para un tour que los iban a dar hasta es que solo andamos caminando nosotros aquí miren estamos en la oficina vamos a preguntar me van a dar un poco en este puentecito qué bonito chicas wow qué bonito está bien grandote miren acá acá te puedes venir a meditar Ariana en las tardes y ya no tienes que estar allá con los con los con los Ariana con Eric con Eric y la Andrea tanto que te estresamos que yo te estreso no aquí aquí descansas acá descansas descansas de todos nosotros allá mira para que vengas a ver la hermosa vista aquí de este barranco ay Dios mío miren aquí hay lugarcitos donde pueden comprar los muchachos y comida aquí hay muchos muchachos ya caminando para su clase lo que no le gusta la Ariana dice que todo está como separados pero se acostumbra todo todo en esta vida se acostumbra a uno chicas es que miren está bonita acá está un edificio vamos a ponerlo acá ups que vamos vamos para atrás otra vez yo creo chicas yo pienso que yo soy más este emocionada que ella estoy tan emocionada ay oh my god yo digo cuando uno está joven chicas si uno puede regresar el tiempo para atrás y ir a estudiar a un colegio vivir la vida de un estudiante que es lo mejor le digo yo que aproveche aproveche toda esa ayuda que se le da y nosotros yo Noel y yo pues vamos a hacer todo lo posible por por este ayudar la verdad para eso somos los papás chicas para para apoyarlos pero tiene que poner de su parte en estudiar enfocarse en eso porque la educación es lo mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos lo mejor miren a donde va vamos a subir estas escaleras a ver a donde los lleva ay no sé por qué se vino para acá pero ya voy con la lengua de afuera my goodness hemos subido como cuatro pisos ya no aguanto oh my god me hizo subirme todas esas estas pinches escaleras que vengo tu madre viene sin aliento hija ya no soy joven como tú te gusta miren chicas como estamos de alto vamos a seguir vamos a seguir aquí tú tienes que caminar todo el camino es más allá sí tienes que caminar mucho pero lo bueno que aquí tienen carritos de arena tienen bases para que los muchachos se muevan de un lugar a otro porque los colegios están como todos están como regados como las clases que déjame déjame descansar aunque sea cinco minutos aquí vamos aquí vamos a la cafetería miren miren tenía pena la Ariana que pasara con su madre la madre grabando aquí están está muy bien así son los hijos cuando crecen chicas sí chicos miren le dan una patada a uno o se o se pueden ok voy a estar callada porque están estudiando acá allá están unas mamás allá están unas mamás mira allá están ah ya no déjate ok aquí me me vendría todas las tardes a relajarme miren a estudiar aquí tu que vas a estudiar la Ariana va a estudiar biología biología porque quiere ser médico y miren aquí me voy a venir a estudiar aquí todas las tardes qué tranquilidad chicas qué más se le puede pedir a la vida verdad ah aquí Ariana tómate una foto le estoy diciendo que se tome foto y no quiere tomarse chicas chicos tengo ganas ir al baño voy al baño a ver qué tal no sé está cerrado tengo ganas ir al baño ok vámoslos vámos con permiso de ustedes voy a ir al baño te podemos comprar una bicicleta Ariana para que vengas aquí aquí ¿ah? Ariana acabamos una bicicleta no venimos a tiempo con el tour otra vez mejor vamos a venir si es mejor venir con un tour lo que pasa que teníamos tú chicas y chicos este pero no vinimos a tiempo mejor lo vamos a hacer para otra ocasión para que la enseñe muy bien pero es grandísima está bonita de principio andábamos por el lado por atrás pasarena verdad no era como el centro pero hay muchos caminitos aquí está bonito a mí me ha gustado me gusta muy bien voy con lengua de escuela chicas vamos caminando ese es el edificio de biología miren ese es el edificio de biología ¿no? ¿dónde está aquí? no no eso sino que el otro vamos a ir a ver a dónde va a tener las mayorías de clases pero el primer año creo que vas a tomar de generales ¿no? ya primer año es generales ya después ya va a agarrar más más biologías está haciendo una chica calor me quité el suéter porque está caliente lo vamos a sentar un ratito aquí porque es demasiado caminar oh my god voy con la lengua de abuela siento que mi corazón se va a salir Ariana and it's gonna be your fault por ti por ti estamos aquí creo que le voy a tener que hablar a mi amiga que vaya a recoger a su hijo porque teníamos que ir a recoger a Jan este los míos se pueden quedar ahí es después de escuela hasta las 6 porque después queremos ir con Ariana a la ciudad y vamos a ir a comer algo entonces no vamos a salir a tiempo Ariana no salimos creo que estamos desesperados estamos desesperados descansando aquí vamos descansando porque esa caminada esa perra los zapatos que me traje me hubiera traído unos tenis si hubiera sabido no dije yo me voy a ver una viejita van a decir los muchachos una viejita con tenis ahí por eso me traje esos zapatos para estar más presentable I can do it I can do it lo puedo hacer I can do it ya es lo último chicas ya es lo último ya los colamos a un grupo de turistas de turistas de turistas de colegio miren estamos llegando aquí al lado de la playa le queda como 5 minutos de la universidad y aquí los vamos a estar parqueando vamos a ir a buscar un lugarcito para comer y de ahí vamos a la playa miren venimos a comer al denis porque los encanta al denis y este como se llama y después vamos a ir un ratito a la playa pero está bonito el pueblo you like it? I like it I like el pueblecito está bonito Ariena cambió de idea vamos a ir a comer mejor comida mexicana tenemos unos antojos aquí a una tienda a una mexicana porque se los antojó la comida mexicana me antojaron unas quesadillas unas como se le llaman pero se me permite como le llaman enchiladas vamos a probar las enchiladas vamos a ver qué tal saben con ganas ya los venimos mejor de denis vamos a comer mejor que denis miren hasta aquí este Ariena agarró ese plato el mismo que yo agarré son unos camarones arrocito y este yuca con chicharrón thank you unas empanadas ya los van a venir los queso birria verdad no queso birria así es que tenemos mucha comida aquí vamos a comer bien rico eso es lo que queríamos comer algo de lo nuestro miren no algo de los americanos no queríamos comer algo nuestro así es que buen provecho chicas y este si van a comer y aquí los traen ya gracias oh eso se ven riquísimos estos son los este oh my god tú crees que lo podemos comer todo eso Ariena así chicos no los comimos toda la comida solo los comimos el plato principal de tanta hambre que teníamos no comimos nada acá llevan las Ariane a la comida ya miren que no los comimos absolutamente nada jodan let me get the kiss chicas chicas pusimos 20 minutos aquí para estar aquí 20 minutos miren acá está la playa está bien bonito aquí vamos a quitarles los zapatos aquí porque la arena se ve bien rica oh my god sí está bien rica you guys los zapatitos viejitos que traje yep it's nice yeah it's really nice no trajimos ni este para bañarlos but it's really nice aquí están los muchachos jugando miren 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 como es alrededor está haciendo un día muy bonito ahora chicas miren chiquitas que chulas otra vez que vengamos venimos con los niños vamos a venir otra vez este a como se llama a ver todo más detenidamente ahorita fue como una salida entrada y salida casa Ari pero aquí estamos miren chicas qué bonita está aquí ok mis chicas aquí las voy a dejar gracias por estar pasar este día hermoso con nosotros Ari se despide a ver qué decisión va a tomar pero me imagino que va a tomar la mejor decisión así es que a ver ya los voy a dejar porque ya mi batería ya está muerta la de mi teléfono ya me está avisando también y de ahorita aquí los vamos a ir a traer a los niños los vemos se cuidan mucho los quiero mucho y gracias por pasar este día conmigo ok se los agradezco mucho los vemos pasen buen día pasen buenas noches bye 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 i get i get i get too drunk